Este lunes Rusia y Ucrania iniciaron una mesa de diálogo en la que después de varias horas solo acordaron regresar para un segundo encuentro. En medio de estas negociaciones Occidente aplica nuevas sanciones económicas a Rusia que incluye el bloqueo de varios bancos de ese país en el sistema internacional SWIFT, una medida que repercutió ya en la economía rusa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sistema de transacciones SWIFT es la base del sistema financiero global y lo usan 11 mil bancos en 200 países o territorios para poder hacer transferencias. Estas medidas ya tuvieron efecto en el rublo, que cayó 30%, por lo que el Banco Central ruso decidió intervenir al subir la tasa de interés al 20%. Las sanciones económicas se suman al bloqueo de los recursos de ocho oligarcas que Estados Unidos y sus aliados impusieron la semana pasada. Además, en el ámbito deportivo, la UEFA y la FIFA determinaron este lunes eliminar a Rusia del mundial que se llevará a cabo en Qatar en noviembre. Además, le quitaron la sede de la Champions League a la ciudad de San Petersburgo. Y en la Fórmula 1, Sochi ya no albergará en septiembre uno de los circuitos. También comenzó el cierre de su espacio aéreo a todas las aeronaves rusas. La medida incluye aviones privados y varios gobiernos lo anunciaron de forma individual, como España, Alemania, Italia, Dinamarca, además de Canadá, Reino Unido y Japón. Rusia advierte que habrá respuestas a estas sanciones. Ustedes, señores, que los países están participan en el sector de la economía, en el sector de la economía, en el sector de las ciudades de la Nato. de nuestra странa. Por eso, recuerdo al ministro, al ministro general, a que se convierta a la fuerza de detención de la armadura en el régimen de la armadura de la armadura. El presidente Volodymyr Zelensky firmó una solicitud para que Ucrania se integre a la Unión Europea, mientras miles de ucranianos buscan la forma de salir de ese país. Muchos recibirán asilo en naciones vecinas como Polonia, Georgia y Rumania. Este lunes, representantes ucranianos sostuvieron una primera ronda de negociaciones con su contraparte rusa. Fue en Bielorrusia. Luego de unas horas de diálogo, ambas partes regresaron a sus capitales para realizar consultas para una segunda ronda de conversaciones, que aún no tiene fecha. Ucrania dijo que quiere un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Mientras que el Kremlin exige un acuerdo en el que ambas partes salgan beneficiadas.